Dichazo el árbol Que da de distintas flores Pero nunca dió la flor que a mí me agrade La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Oh muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se secó Ay, quedó un pedacito del árbol Porque pidieron un pedacito Ay, quedó el pedacito Ay, está haciendo calor aquí Ay, quedó un pedacito del árbol Ay, quedó un pedacito del árbol Ay, quedó un pedacito del árbol